Música Vale chicos pues ya estamos aquí de vuelta Como estáis viendo en FIFA 15 Ultimate Team Vamos a hacer un nuevo pack opening como ya sabéis anteriormente hice Mi primer pack opening en el cual pues básicamente Nos gastábamos 50.000, 60.000 monedas En sobres y básicamente nos tocó Una mierdecilla diciéndolo claro Así que lo dicho en este vídeo vamos a hacer un nuevo pack opening Vamos a ver si tenemos un poquitín más de buena suerte Y lo dicho vamos a abrir sobres Con 50.000 monedas al igual que en el otro Ya que ya sabéis que en total tenía 100.000 así que nos hemos Gastado la mitad y en este nuevo pack opening pues nos Gastamos la otra mitad y ya en lo siguiente pues veréis si me pillo FIFA points o lo que sea, el caso Vamos a ver si tenemos más suerte que en el otro porque en el otro nos tocó El mejor que nos tocó fue Tevez Que tenía 85 de media, si es bastante Aceptable pero costaba Como máximo 8.000 Y 8.000 pues una cantidad de moneda la verdad bastante Patatera y bueno 8.000 de máximo O sea a ese precio no lo compra ni el tato Pero bueno el caso dejemos de hablar del episodio anterior Que no vaya a ser que se contagie con este Y vamos a darle calle y vamos a empezar a abrir ahí con Con nuestras super 50.000 monedas Sobres a tope de power a ver si Tenemos suerte chicos por favor No pido, en esto no voy a pedir un cristiano porque Es que tío en el anterior estaba pidiendo cristiano Messi Voy a pedir No sé Es que tampoco es un jugador así que sea medio medio Veis O bueno veis Otra chetada ¿sabes? Pero da igual chicos mira Que salga lo que el dios de Ultimate Team quiera Vamos a darle caña chicos Primero el sobre así no me lo pienso Vamos para allá Así todo tiene que ser en plan Rápido En plan que vaya fluyendo ¿sabes? Y seguro que así toca algo Sam Sam Es como si Ostras tío Madre mía tiene un lapsus Madre mía que tiene un lapsus He visto Hazard y he dicho Madre mía Madre mía que ha pasado aquí Pero no tío Es Hazard ¿Por qué te llamas Hazard? O sea ¿Por qué me haces esto hijo mío? ¿Por qué te pones ese apellido? ¿Por qué? O sea por culpa de tu apellido me acabo de pegar el susto de mi vida Me cago en tu padre Vale chicos Pues nada Me ha tocado Hazard pero 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 es el Hazard malillo Vale chicos Todos para el club ¿Y esto qué es? Vale más mil de monedas Mira oye pues Pues no está mal Por lo menos yo creo que le hemos sacado rendimiento a este A este sobre Vamos para allá chicos Segundo sobre Recemos todos Venga por favor O sea Venga Venga Messi Me vas a dar buena suerte Yo lo sé Todos lo sabemos Tú me vas a dar buena suerte Sí Tienes cara de buena gente tío Tienes cara de buena gente Sau Sau ¿Por qué me tocan Me tocan gente que tiene nombre como Sam Sau Pep O sea tiene nombre como muy ¿Sabes? Como Muy malos Keita madre mía tío Este hombre cuántos años tiene ya A ver ¿Cuántos años tiene tío? ¿No lo pone? Qué raro A ver a ver a ver ¿Qué va tío? No pone los años Ah sí Aquí fecha de nacimiento 1980 Madre mía Tiene 35 años Pues tampoco es tan viejito Como yo creía Vale chicos Lo guardamos todos en el club Y vamos a darle calle Con el siguiente sobrecito A ver que nos toca Ahora Todavía nos queda Todavía nos queda bastante Así que no vamos a ponernos tensos Y vamos a ser positivos Hay que pensar que Que en el anterior No nos tocó nada En el anterior pack opening Así que en este La FIFA E-Sport Bueno la FIFA FIFA en general E-Sport Ultimate Team Se va a poner así buena gente con nosotros Y nos va a dar algo Para que el vídeo quede así En plan guay ¿Sabes? Y yo aquí pues Pues me ponga feliz Y como no me toque algo Pues reviento la tele A ver si que por favor Que me toque ya algo Buenecito Que me toque ya De Hong O de Jong Como quieras Tío de verdad Es que no me toca ni Ni Neto Neto Ruiz de Jong Son nombres además feos Tío Que ven por saco Tío macho Es que No se No toca nada O sea No toca ni Ni algo medio bueno O sea Algo que diga Mira por lo menos Le he sacado el rendimiento Al sobre No ni eso tío Vamos para allá tío Vamos para allá Vamos para allá Que si tío Que ya me tiene que tocar algo Me tiene que tocar algo ya Que si Que si Que si 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 Me cago en tu padre tío Paleta 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 Como pueblo paleta ¿Sabes? O sea Madre mía tío De verdad es que es lamentable Te lo juro Esto es normal Esto es normal En la apertura de sobres tío Es normal que te toque tanta mierda O sea Es que no me lo puedo creer macho Vale chicos Pues vamos allá Creo que este es el penúltimo O Es malo Es malo Es malo Es malo El nombre me ha sonado Pero es malillo O sea No creo que cueste mucho 78 Que va tío Todos caca Todos caca Todos caca Me cago en todo Vale chicos Pues creo que este es el penúltimo sobre No nos va a dar Para comprar Nos vamos a quedar Bueno da igual Vamos a comprar este Que es el penúltimo Tranquilo que ahora vendemos algo Para comprar el último Así que vamos para allá Penúltimo sobre chicos Venga 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 Me tiene que tocar algo tío No me puedo haber gastado 100.000 monedas Y que me haya tocado Pura mierda Diciéndolo claro Así que por favor Por favor Por favor eh Por favor Que me toque algo Madre mía tío Es que es que es que es que es que Bueno Bueno Nos falta un sobre chicos Nos falta un sobre Vamos a vender a este parguela Por ejemplo Venta rápida Para que nos dé para comprar Nos el último sobre Ahí está perfecto Todo esto para el club Ahí va Y vamos con el último sobre ¿Vale? Este Es el bueno Madre mía tío Ahí hace 20 minutos Había 100.000 Y ahora hay 7.600 Y no tengo nada ¿Por qué tengo tan mala suerte? Me la juego Me la juego No miro Lo he abierto Si no Vale vale Vaca Pero no creo que cueste mucho Tío Ostras tío De verdad Que asco macho O sea Madre mía Madre mía Madre mía tío En serio En serio esta mierda O sea 100.000 monedas Que me ha caído 100.000 monedas Y cuesta 5.000 el parguela Tío 100.000 monedas Que me acabo de gastar Compañero 100.000 Monedas Para esta mierda Vale chicos Pues esto no termina aquí Lo que he hecho ha sido Coger los jugadores malillos de oro Y los he vendido en plan En venta rápida Y he acumulado un total De 15.000 monedas Por lo tanto Nos da para abrir En este episodio De Paco Penino Como queréis llamarlo Dos sobres Más de 7.500 monedas Así que vamos a darle caña A ver si tenemos suerte Por favor Dos últimos Ya sí que sí Ya aunque quiera No puedo vender más cosas Y sacar monedas Bueno Sí que tengo algunos jugadores buenos Así que Los venderé Pero bueno Eso tardaré más tiempo Porque no los quiero vender En plan venta rápida Pero lo dicho 15.000 monedas Últimos dos sobres Que podemos abrir Por favor O sea por favor Vamos Venga chicos Va 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 Animundo Venga Alegría Alegría Viva la vida Viva la vida Vamos Algo bueno Algo bueno Toti 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 Tú en tus tiempos Era bueno Pero ahora Bueno Ahora también es bueno Quieras que no Pero Pero es que Toti tío Toti Me cago en todo Bueno chicos Pues lo he dicho Toti Por aquí más cosillas Ya no sé que no sé cuánto Comuns Cereau Cereau Es como cereales Pero Cereau Que si contractito Que si formita Lo que viene a ser caquita Vamos Pero bueno Último sobre Último sobre Que sea lo que Dios quiera Yo no me lo pienso No voy a mirar Venga no miro No miro chicos Ay Dios mío Ay Dios mío Por favor Por favor Por favor Que cuando suba la cabeza Vea ahí yo Un Cristiano Ronaldo Y Y Y No sé tío Por favor Por favor 3 2 1 El sobre Más mierda De todo el episodio De todo el episodio